Yo creo que es muy hermoso, también al mismo tiempo, en el caso mío por lo menos, fija algunas diferencias con giras que yo he hecho históricamente. Yo en general he encontrado bastante declinación en las provincias, con relación a giras que he hecho anteriormente. Vale decir, hay como, a ver si yo pudiera sintetizarlo, para no hacer larga este aspecto, es como una falta de humor. Esto es lo que yo he percibido hasta el día de hoy. Hemos hecho Jujuy, hemos hecho Tucumán, hemos hecho todo Córdoba, parte de Santa Fe, y he notado eso. Creo que eso sintetiza, de alguna manera se acopla con la situación que estamos viviendo en el país en este momento, que creo que es de un gran desconcierto y de una angustia muy grande. Obviamente que desde el sector de los artistas, muchas voces se han levantado para hablar justamente de todo esto. Sí, sobre todo porque además hay una cosa que es, la inmensa mayoría de la familia artística, hablo del actor de teatro, televisión, radio, cine, son gente de procedencia muy humilde, con lo cual su pensamiento está ligado a su origen, no queda otra alternativa, salvo alguno que se haya dado vuelta y piense que es un aristócrata. Pero hay pocos, hay pocos, muy pocos. Somos trabajadores, laburantes, esa es la palabra. Gracias. 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 Gracias.